En Chimichagua fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, identificados como Ingrid Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez en la vereda Santa Elena, presuntamente responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía, ocurrido el 25 de agosto en Astrea, quien fue presuntamente víctima de extorsión. Una recompensa de 20 millones de pesos permitió la información clave en el operativo. En diligencias de allanamientos por parte del personal de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se logró la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente responsables del asesinato de la comerciante del municipio de Astrea, Yulibet Schleuger Mejía, de 32 años, en hechos ocurridos el 25 de agosto en el bar El Cacique de la referida población. Se trata de Ingrid Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez, quienes fueron capturados en la vereda Santa Elena del municipio de Chimichagua. Les fueron incautadas varias armas de fuego. Al respecto, el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la policía en el Cesar, informó que las armas incautadas serán sometidas a valoración balística para determinar si fueron utilizadas en el homicidio de la comerciante. Todo es materia de investigación. Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar, agregó que junto a la fuerza pública se determinará si estas personas pertenecen a una banda delincuencial que opera en el municipio, por lo que se avanza en las investigaciones. Por este caso, había una recompensa de hasta 20 millones de pesos, y por fuentes humanas se dio con la ubicación de estas tres personas capturadas. Una persona ofreció información certera y está en proceso el pago de la recompensa. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Bajo las políticas de la Dirección General y en el horizonte de investigación criminal y en el marco de la Operación Caribe, en el municipio de Chimichagua, mediante diligencia de registro de allanamiento, se logra la captura de dos hombres y una mujer. La seccional de investigación criminal e inteligencia policial, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y con el apoyo del GAULA Militar, se llevó a cabo una diligencia de registro de allanamiento en la vereda Santa Elena de la zona rural del municipio de Chimichagua, logrando materializar la captura de tres personas integrantes, al parecer, del Clan del Golfo. La incautación de dos armas de fuego tipo pistola y un revólver, con munición de diferente calibre y equipos móviles. Según información suministrada por la comunidad, las armas de fuego incautadas, al parecer, estarían involucradas en el ataque sicarial ocurrido el pasado 25 de agosto en el municipio de Astrea, en donde lamentablemente fallece la comerciante de 32 años, Yulibet Mejía, ultimada en un establecimiento público en el barrio La Concepción. Los capturados serán dejados a disposición ante juez de control de garantías por los delitos de fabricación, tráfico, puerto, tenencia de armas de fuego y municiones. Las armas de fuego incautadas serán sometidas al Sistema Único de Comparación Balística, SUCOA, con el propósito de determinar si han sido empleadas en otros hechos delictivos en el Departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.